Como dato importante, esta jornada se realiza por vez primera luego de la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias. Apostar por el reconocimiento y garantía de los derechos de todas las familias mediante la educación integral de la sexualidad es el objetivo principal de su edición. El tema de la jornada es, por toda la familia, el amor es ley. Pues estaríamos festejando todos estos logros de todas las demandas que se le hicieron por años y años al partido, al gobierno que se lograron en el Código de las Familias. En el aniversario 35 del CNSEX, las acciones a desarrollar buscan sensibilizar a toda la población cubana en respeto a la diversidad familiar y aceptar los modos de llevar y proyectar la identidad sexual de cada individuo. Visibilizar la existencia de personas de la comunidad LGBT que son activistas y trabajan por los derechos de estas diversidades. Aunque las actividades acontecerán en La Habana y Santa Espíritus, cada provincia tiene sus propias iniciativas para dar todo color a la 16ª edición de la jornada contra la homofobia y la transfobia. Ya no quedamos dentro de esas salas, de esas oficinas, sino vamos a salir a la calle. Estamos preparando cositas, todo no se puede decir, pero sí vamos a estar. Ya la universidad nos confirmó que estaría haciendo una conferencia de transexualidades, transidentidades, con toda una actividad cultural también representando todo este tema que ellos van a estar comentando. Pero Fénix como tal estaría en sus espacios habituales, llevándolos públicamente, bueno, a través del Club de Poetisas estaríamos hablando, estaríamos haciendo lectura de mujeres lesbianas, que es el tema que nos corresponde, o todos estos temas eróticos, afectivos. Estaríamos haciendo una presentación de un libro en la biblioteca, próximamente, pero un libro, audiolibro, para personas con discapacidades. La celebración del Día contra la Homofobia y la Transfobia se instituyó como jornada en el año 2008 para contribuir al reconocimiento y respeto de los derechos sexuales de todas y todos. Juniel González Hernández, Novisur.